Lo más grande que me ha pasado Mucho más que me he soñado Juraría de nunca dejarte aquí Como una larga amistad Yo no paro de soñar Que un día yo vivo por causa de ti Música, la música que va Mi música contra, contra soledad Música, la música que va Mi música contra, contra oscuridad Música, la música que va Mi alma en tu vibra Cuando yo me levanto No hay momento de descanso Me apuro para sentirte más a ti Música, la música que va Mi música contra, contra soledad Música, la música que va Mi música contra, contra oscuridad Música, la música que va Música, la música que va Música, la música que va